Continúan las salidas programadas de inmigrantes desde Ceuta a la península. Poco a poco van saliendo de acuerdo con los números permitidos para primero ser atendidos por las ONGs fuera de nuestra ciudad. En el grupo que ha partido del CETI han sido incluidas cuatro mujeres. Todos son subsaharianos y forman la cuarta marcha desde que tras salir a la calle, los residentes del centro del Jaral protestaron por su situación de bloqueo. En la estación marítima se ha organizado la salida, respetando todas las medidas de seguridad, poniéndose así el punto y final a una estancia en Ceuta. Allí en el puerto se han producido las despedidas ya tradicionales entre quienes han compartido mucho durante todo este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!